Problemas comunes en los ductos de la luz, sobre todo los que tenemos en el piso. Materiales, un estilete, alambre galvanizado y un trapo. Este problema se suscita cuando dejamos fundida la loza por un largo tiempo y las mangueras a la interperie. Cabe mencionar que se las tapó con cinta aislante, pero el agua de la lluvia y el sol deterioran este material, por ende comienza a entrar agua. A continuación descubrimos todas las mangueras, para pasar una guía con el alambre galvanizado, de un centímetro de diámetro. Estas mangueras que van en el piso, por lo general son para los tomacorrientes y para otras cosas más. Se recomienda antes de pasar la guía, soplar, si lo hacemos de esta forma mejor. Y mucha atención al otro lado del ducto, en este caso de media, comienza a salir bastante agua. Si los conductores estuvieran en contacto con el agua, por un largo tiempo, se dañaría la protección. Y si algún alambre o cable estuviera pelado, habría más consumos de luz y hasta un cortocircuito. Después de haber sacado hasta la mínima gota de agua, metemos la guía doblada en U. Y las puntas de la guía doblada en U. Las puntas de la guía doblada en U.